Queridos amigos, hoy les vengo a presentar como reparar a una televisión Panasonic con la falla de que se ve oscura, se escucha y sale el símbolo del canal pero no se ve, yo aquí encontré la falla de la forma más difícil como pueden ver se quemó, pero deben de revisar todo lo que esté en la línea desde R564 AR965 y revisar el diodo, que trae símbolo de diodo, pero no es un diodo 557, es una resistencia de bajo valor yo aquí voy a cambiar la pieza ya, porque ya la descubrí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!